Parecido de Santiago Larios y Emilio Osorio, ha habido rumor sobre que Bobby Larios es papá del hijo de Niurka. La actriz y bailarina Niurka Marcos se ha visto involucrada en muchas polémicas, y una de ellas fue el rumor de que su hijo, Emilio Osorio, en realidad es el hijo de Bobby Larios y no de Juan Osorio. Debido a que Bobby y Niurka comenzaron su relación cuando la cubana aún estaba casada con Juan Osorio, comenzaron las especulaciones sobre que Emilio era en realidad hijo de Larios, y aunque la mujer escándalo como es conocida la famosa de 55 años ha aclarado en varias ocasiones que su relación con Bobby comenzó cuando Emiliano ya había nacido, continuando los rumores sobre el padre de su hijo. Esta vez las redes sociales internautas destacaron el parecido de Santiago Larios, hijo de Bobby Larios con Emilio Osorio. Las comparaciones entre Santiago y Emilio, quien actualmente tiene 20 años, comenzaron a circular en redes, donde algunos internautas señalaron el parecido entre ambos jóvenes, incluso en la cuenta oficial de Santi. En algunas fotografías le dejaron comentarios sobre el parecido que tiene con Emilio Osorio Marcos. ¡Gracias!